La ruta de educación especial para nuestro gobierno y nuestro Ministerio de Educación es una ruta priorizada. Yo creo que es importante también mencionar, por eso yo decía, esta es la primera bendición del año, pero para este año, con el presupuesto del 5% que tiene designada la alcaldía, ha sido una preocupación especial de nuestro alcalde de Pancho invertir en la escuela. Entonces está para este año el muro perimetral, que tiene un costo arriba de los 2 millones de Córdoba. Además del muro perimetral, viene la reparación y ampliación del portón de entrada. Y el Ministerio de Educación, del fondo del Ministerio de Educación, entonces se está trabajando el banco de transformadores de la escuela y la rehabilitación de la sala de computación fundamental, también para los aprendizajes de estos niños, niñas y adolescentes de la escuela especial. El monto de ese banco de transformadores y de la rehabilitación de la sala de computación, así como pintura del centro, creo que anda arriba de los 500 mil Córdobas.